La noche me cubre con el gato de la luna Mi querida me fallaste como todas, me dueles como ninguna No puedo olvidar los veces que me dabas Muy horas la caída cuando termina el amor De la noche a la mañana en mi alma Solo respiro dolor, quietos y agonía Te gesto en mi corazón Si buscabas perfección, razón la ves tu partida Comenzaste vida nueva terminando con la mía Trate de darte todo, todo te lo di La pregunta solo es si te pude hacer feliz Tuviste tus razones para ya no estar conmigo No te preocupes más, no me verás en tu camino Me pediste espacio y espacio te voy a dar Escúchame princesa, yo jamás miro hacia atrás Solamente me dejaste de recuerdo Un beso en la mejilla Querida para mi, dulce y tierna despedida Sabes que te amo Sabes que desde el principio siempre te he anhelado Por ti yo he rezado y por ti yo he llorado Sigo esperando a que regreses a mi lado Sabes no te olvido, adiós te respiro No puedo vivir más con este castigo Dame la razón, dime que pasó No te olvido, no te saco de mi corazón De odio te amo, no tiene sentido Te odio, te amo, me siento abatido Te odio, te amo, jugaste conmigo Yo te odio, te amo porque yo aquí sigo Esperando a que me vuelvas a amar Si te vas mi vida te juro que ya no puedo más Tú eras mi razón de ser, mi necesidad Me mataste con tu vanidad y con tu falsedad Fiste jurista, te fuiste con él, te di todo lo que pude Porque no puedes ver, no fue lo necesario Nunca lo será, pero como yo nadie nunca te va a amar No lo puedo evitar, no puedo respirar Dejar de pensar en mí, es imposible de lograr No hay nada que me enumbre, pero nada que lo borre Sé que me equivoqué, perdóname amor Si alguna vez te fallé, en qué momento pasó La promesa que hicimos hace tiempo se rompió No te pongas así, yo quería ser feliz Ayúdame a olvidarte, ya no puedo negarte Me duele tanto amarte, no pude perderte La mente estuvo inerte, trataré de ser fuerte Por no poder tenerte, no puedo creer Que nos pudieron vencer, si te dije tantas veces Que no nos verían caer, lo lograron Ya no hay nada más que hacer Y qué pasó con lo que un día soñamos No puedo asimilarlo, si juntos ya no estamos Jamás podré olvidar lo que tú y yo pasamos